Muchísimo, mucho sufren los pacientes, sufren mucho. Ahora, vamos a Segunda de Reyes, por favor, en el capítulo 4, Bendito es Yahshua HaMashiach. Segunda de Reyes 4, 18. Te voy a decir por qué es importante que estemos dando este tipo de temas. Una persona o yo, hace mucho tiempo, no recuerdo qué temas, si el trastorno bipolar o la esquizofrenia, me habló por teléfono, ¿sí me escuchan, amados? Me dice, oiga, yo ya entendí que es la Torah, que tenemos que guardarla, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que guardar las fiestas, yo quiero eso, eso es la verdad. Pero fíjese que yo tengo este problema, y yo sé que usted es médico, y si es posible, por favor, ayúdeme. Entonces me empezó a relatar lo que tenía, y no es el único caso, porque ha habido muchos casos, de gente que ha tomado antidepresivos por muchos años. Entonces, toman los antidepresivos por muchos años, y después les es casi imposible, por sus propias fuerzas, lógico, quitar el antidepresivo. Pero para Yahshua HaMashiach no hay nada imposible. Entonces esta persona se dejó ministrar muy bonito, rompió maldiciones, se rompieron ligaduras y ataduras de lo que el Eterno fue en ese momento, ministrándome, por conocimiento, bendito Yahshua HaMashiach por su Ruach HaKodesh, y ahora ya no toma ese antidepresivo. Baruch HaShem Yahweh, más de ocho años tomando ese antidepresivo, y no lo podía dejar. Entonces es importante que sigamos ministrando así. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Sí lo tienes, amado? En el verso 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los cegadores, o sea, era la época de la ciega, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y si nosotros analizamos aquí, vemos que el niño realmente había muerto. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que los expertos en Torah, en los Naví, en los profetas, de toda la Tanakh, explican? De los médicos Jajamín, de los médicos Jajamín, que lo que le pasó a este niño, fue una insolación. Es lo más probable, y yo humildemente, no, porque me crea yo la gran cosa, humildemente yo me agrego a esa opinión, que es lo más probable que le haya dado una insolación, porque era la época de la ciega, y cuando hay un calor intenso, lo primero es que va a haber un dolor de cabeza, muy fuerte. Pero, ¿por qué no pensar en un ataque migraño? El Eterno, recuerden que permite todo. Aquí permitió la muerte de este niño, para que el nombre de Yahweh fuera glorificado. ¿Amén? Entonces, la opinión de los Jajamín médicos, y yo me agrego a ello, vuelvo a decir, es una insolación, por eso murió el niño. Pero no sería nada raro también un ataque migrañoso, que nadie hasta la fecha ha muerto por un ataque migrañoso como tal, pero siempre en la medicina hay excepciones. Ahora vamos a Éxodo, Éxodo, por favor, Éxodo 15, Éxodo 15, Bendito es Yahshua HaMashiach, verso 26. ¿Sí lo tienen? Éxodo 15, Shemot 15, verso 26. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mitbots, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios, te enviaré a ti, todos, porque yo soy Yahweh tu sanador. Repite, porque yo soy Yahweh tu sanador. Ahora, vamos por favor a Debarim, en Deuteronomio, entonces, Él es el sanador, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, lo que yo voy ministrando a las personas que creyeron en Yahshua y que dejaron los antidepresivos, o inclusive hasta los antipsicóticos, como las fenotiasinas, todo lo que es aloperidol, etcétera, etcétera, y dicen, como que estoy sintiendo que necesito otra vez la medicina. No, no necesitas eso. Reprendemos todo espíritu del diablo, le echamos fuera el nombre de Yahshua HaMashiach, porque el diablo lo que quiere es que la persona otra vez vuelva a la medicina y se vuelva otra vez esclavo de él y la economía. Esos medicamentos son muy caros, amados. Vamos a Deuteronomio 7, verso 15. Deuteronomio 7, 15. Cuando lo tengan me dicen un homen. Todos a una sola voz, homen, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces, amado, precioso, en Yahshua HaMashiach, nosotros no le deseamos mal a nadie, nosotros bendecimos a todos. Eso ya lo hemos ministrado, que los que maldicen son los brujos. Nosotros no, nosotros somos Benes Yisrael. Yahshua HaMashiach nos manda bendecir a todos, amén. Pero el Eterno es nuestro abogado, el Eterno, bendito es su nombre, sale a nuestra defensa. Entonces, todos los que te aborrecen van a tener consecuencias. Porque aquí lo dice, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Tú eres igual tal que la casa de Judá. Somos como la casa de Judá, somos la casa de Israel. Para Hujashem, Yahweh. Entonces, todas las promesas que son para Israel, y tú que eres, Israel, también son las promesas para ti. ¿Omen? Porque, por favor, lo que sí quiero, amados, es que te quites la mentalidad. No, es que eso le toca nada más a los Yehudí que están allá en el cótel orando con su sombrero, vestidos. No, 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 no. Tú eres uno con Israel. Cuando fue la consolación acá que dio el Ruach a Codesh, eso es lo que el Eterno nos iba diciendo a cada uno. Tú no eres copia de Israel. Eres Israel. Aleluya. Ahora, ciertamente muchos dicen, bueno, esta enfermedad de la migraña como tal no está en la Torah. Así como tampoco yo podía decir está no fumarás. No fumarás no está. No hay ni un solo pasú que muestre que no haya que fumar. Pero el fumar causa daño al cuerpo y somos templo del Ruach a Codesh. Eso nos va a causar daño. Por lo tanto, no fumamos y se acabó. ¿Omen? O sea, hay gente que trata de disculpar su pecado. Entonces, vamos a ver Deuteronomio, por favor, en el 28, aunque no está la migraña y otras muchísimas enfermedades en la Torah, pero vamos a ver qué dice la palabra del Eterno en Deuteronomio de Barín, Deuteronomio 28, versos 60 y 68. Entonces, hay enfermedades que no están en la Torah. ¿Sí lo tienen? Deuteronomio 28, 60 y 61. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Todos el 61. ¿Omen? Así mismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. O sea, que todas las enfermedades que no están en la Torah. porque eso podría alguien poner por un, por ejemplo, podría decir, bueno, pero no está la migraña acá, muéstrame dónde está la migraña. Pero con estos pasukín que acabamos de leer, el 60, el 61 de Barín 28, decimos, bueno, dice el 60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Así mismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta Torah, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ahora, he atendido gente que quiere conocer de la Torah y con lo primero que ataca a Hasatán es con la cefa.